Ayudar a jóvenes a independizarse al tiempo que se favorece el desarrollo rural, es el objetivo del proyecto Rural Life for Good, programa de becas de alojamiento para la potenciación de los entornos rurales, impulsado por estudiantes de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Diseño, la ETSID, de la Universitat Politècnica de València. Pedro Saez, Victoria Olcina, Rita Góriz, Miguel García, Inés Mondragón e Irene Badía forman Peña Golosa, el equipo autor del proyecto, y explicaban así su iniciativa y en el vídeo de presentación para los premios Project Lab 2021. El 40% de los pueblos de España está a punto de desaparecer. Esta tendencia de despoblación rural tiene consecuencias medioambientales, económicas y sociales muy graves. Ante esta problemática, nuestra idea ha sido atraer a las personas al medio rural, facilitando que participen activamente en su desarrollo y potenciación, interactuando de forma positiva con su comunidad y su entorno. Por ello, nuestro equipo plantea Rural Life for Good, un programa de alojamiento rural temporal en el que se subvencionan viviendas a una persona o un grupo de ellas a cambio de que éstas realicen trabajos que contribuyan a la mejora económica, social y de calidad de vida en los medios rurales. Este programa favorece una alineación de intereses entre la administración pública, los usuarios y la población rural. Además, fomenta una distribución demográfica más equilibrada y promueve la economía local. Por otro lado, a nivel social favorece la reducción de desigualdades entre el medio rural y las ciudades, así como la atenuación del envejecimiento poblacional y el apoyo a una emancipación más temprano. ¿Y qué haríamos si ganásemos? Desarrollaríamos la plataforma digital de Rural Life for Good y realizaríamos un proyecto piloto que recrease las condiciones del programa para estudiar su viabilidad y, posteriormente, poder ponerlo en marcha. Con su proyecto, el equipo Peña Golosa ha obtenido un premio de la iniciativa Project Lab 2021 del programa Youth for Good de la Fundación Vodafone, dotado con 5.000 euros. Este año, el acto de entrega se ha realizado en formato online. El equipo de estudiantes ha contado con la mentorización de la profesora Begoña Saiz Mauleón, de la ETSID, y de Sergio Pérez Medina, técnico del Centro de Cooperación al Desarrollo de la UPV. Los estudiantes han querido mostrar su agradecimiento a las personas e instituciones que les han apoyado. Bueno, yo creo que todas nosotras y nosotros estamos muy nerviosos del proceso y de todo, y, sobre todo, muy agradecidos tanto a las instituciones en las que nos hemos podido apoyar, la Politécnica, el Centro de Cooperación al Desarrollo, la ETSID, pero también a las personas individuales, porque todo éxito, aunque hemos realizado un trabajo muy fuerte, todo el éxito se sustenta sobre el apoyo de otras personas, y nuestras familias, nuestros amigos, los usuarios a los que hemos podido entrevistar, nuestra profesora Begoña Saiz, toda gente maravillosa que sin ellos puede sonar cliché, pero es que es real que no estaríamos aquí. El equipo Peña Golosa forma parte de YouDesign, asociación estudiantil de generación espontánea UPV, enfocada a la promoción de la cultura, del diseño ético, la tecnología y la innovación. A partir de ahora, los estudiantes tienen tres meses de mentorías con personal experto. El objetivo es lograr poner en marcha el proyecto, empezando con un prototipo en un pueblo aún por determinar. Gracias. 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 Gracias.